Hola de nuevo todas y todos hoy vamos a ver cómo podemos realizar la instalación de un paquete de composer recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con composer en el vídeo anterior vimos cómo podemos seleccionar un paquete desde la página web de pacagis.org y en este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar la instalación de algunos de estos paquetes para ello voy a crear una carpeta nueva en el escritorio donde vamos a guardar estas instalaciones a continuación voy a dirigirme a windows terminal y voy a realizar la búsqueda de la carpeta que acabé de crear una vez allí voy a dirigirme directamente a pacagist y voy a realizar la instalación de los paquetes de gestores de plantillas que vemos en el vídeo anterior iniciaremos con tweak composer va a realizar la instalación de tweak y todas sus dependencias a continuación vamos a continuar con smarty el proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de dependencias que tenga cada uno de los paquetes y por último con usdash al realizar la instalación de cada una de estas dependencias vimos que por defecto va a traer su última versión voy a limpiar la consola y vamos a ver qué paquetes se han instalado esto lo podemos hacer con el comando composer show o composer info aquí vemos efectivamente que se instaló un moustache smarty y tweak sin embargo se instalaron dos dependencias adicionales que son dependencias de tweak vamos a buscar otro paquete que sería monolog y vamos a realizar la instalación sin embargo vamos a utilizar una versión anterior para el ejemplo voy a utilizar la versión 1.26 y en el comando de instalación lo único que tengo que hacer es colocar el 1.26 al final voy a limpiar nuevamente y vamos a verificar que efectivamente se haya instalado esta versión como podemos ver efectivamente se instaló la versión 1.26 de monolog de esta manera vemos cómo podemos instalar algunas dependencias o paquetes a nuestro proyecto sin embargo vamos a ver cómo podemos realizar la instalación de un framework o un proyecto para ello voy a crear una segunda carpeta y voy a dirigirme a ella a través de la línea de comandos voy a utilizar uno de mis proyectos que ya tengo preparado para este ejercicio y como podemos ver el comando de instalación tiene algunas diferencias con la instalación del proyecto no solamente se creará la carpeta que pertenece al proyecto sino que se instalarán todas las dependencias que pertenecen a este voy a limpiar y vamos a revisar qué contiene este proyecto como dije anteriormente se va a crear primero la carpeta del proyecto voy a acceder a ella y dentro de ella podemos encontrar todo el contenido que se requiere para que el proyecto funcione voy a limpiar nuevamente y vamos a ver qué librerías se han instalado este proyecto como podemos ver como puedo ser instalado todas las librerías necesarias para que este proyecto funcione y por último va a crear otra carpeta para la instalación de un framework de php en esta ocasión voy a realizar la instalación de cogenerer 4 y en el caso de la creación de un proyecto nuevo o la instalación de un framework este comando de composer también nos permite seleccionar el nombre de la carpeta en la que vamos a instalar nuestro proyecto voy a limpiar nuevamente la consola y vamos a verificar su contenido y al ingresar a la carpeta vamos a ver que también se copiaron todos los archivos necesarios para que el framework de cogenerer funcione de manera correcta hasta este punto llegaremos con la instalación de una dependencia o la creación de un proyecto nuevo sin embargo estos comandos de instalación de composer tienen algunas otras opciones adicionales que iremos viendo en los siguientes vídeos gracias por ver este vídeo recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios síganme en mis redes sociales por último no olviden darle me gusta compartirlo y suscribirse si aún no se han suscrito a este canal no siendo más nos vemos en el siguiente vídeo